Hola, bienvenidos a esta cita semanal en este que es su programa, Aquí te ves, donde hablamos de lo que tanto amamos de Telemedellín, de sus contenidos, de las inquietudes que ustedes tienen. Este es el programa del Defensor del Televidente, cuyo insumo principal son justamente las comunicaciones que tenemos con ustedes. Todas las solicitudes, inquietudes, quejas, reclamos, felicitaciones, que normalmente se denominan como PQR, que es la sigla. Todas esas comunicaciones de ustedes se reciben a través de nuestra página web www.telemedellín.tv y siempre le damos una respuesta inmediata con la persona indicada de acuerdo con lo que ustedes quieran saber. Y también traemos algunas de ellas acá en una sección que hemos denominado TEMED se responde y hoy vamos a comentarles a ustedes una comunicación de Jorge Muñoz relacionada con el peso del peso. Don Jorge nos dice, hoy por primera vez vi el peso del peso, lo vi con ojos diferentes porque soy contador, especialista en impuestos y magíster en finanzas. Empiezo por reconocer y felicitar este tipo de contenidos. Les hago una sugerencia muy respetuosa sobre la nota de cesantías en la que mencionan que la consignación se hace al fondo de pensiones. Situación que se reforzó mostrando imágenes de una oficina de colpensiones. Deben cuidar cada aspecto técnico expresado. Se da la oportunidad también para decirle al equipo de periodistas que estoy a sus órdenes en temas tributarios, contables o financieros. Esta fue la comunicación de Jorge Muñoz. Además nos encanta que las personas especializadas también quieran compartir todo su conocimiento con nosotros, con ustedes, porque lo que somos es un puente. Un puente entre ustedes, los televidentes y los expertos. Así que vamos a escuchar la respuesta que le dio la directora del programa, María Camila Zapata. Hola, mi nombre es María Camila Zapata. Soy directora y presentadora del programa El Peso del Peso. Este es un programa que busca desarrollar diversas temáticas económicas, además de actualidad informativa en esta materia. También buscamos dar a conocer a todos los televidentes de temáticas en relación a la economía de bolsillo, los precios de la canasta básica familiar y por supuesto también esos precios del dólar, los que son actualidad en el día a día. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro televidente Don Jorge Muñoz por el interés en el programa. Estaremos cada fin de semana en este dando a conocer toda esa actualidad informativa. También tendremos muy en cuenta esa sugerencia que nos hace y además toda esa oportunidad que se tiene desde el conocimiento que nos brinda para futuras ocasiones, para tenerlo en cuenta en nuestro programa El Peso del Peso. Los queremos invitar a que se conecten todos los sábados a la 1 y 30 de la tarde con El Peso del Peso y repetición los domingos a las 6 y 30 de la tarde. A María Camila, muchísimas gracias a Don Jorge. Obviamente que seguramente lo veremos próximamente en El Peso del Peso compartiendo su conocimiento con todos nosotros. Y vamos ahora a una sección que es muy importante. ¿Saben por qué? Porque nos ayuda a reflexionar sobre este oficio de la televisión, del periodismo, en el que siempre invitamos a un académico, a un experto, a un periodista. Y hoy nos acompaña Juan Pablo Fernández. Él es profesor de la Universidad de Antioquia y nos va a hablar del ecosistema. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Fernández, J. Pablo Fernández en Instagram. Y hoy les voy a contar qué es un ecosistema digital. Un ecosistema digital es todo este universo con el que cuenta tu marca, tu empresa, tu emprendimiento a través de lo digital. Y debe estar compuesto por elementos vivos que evolucionan a través de una gran estrategia. Es decir, como los ecosistemas que conocimos tradicionalmente, en lo digital también deben estar vivos todos estos elementos y herramientas y objetivos para poder que funcionen. Entonces, un ecosistema digital está compuesto por la página web de tu marca, por las redes sociales de tu marca. Si tienes un WhatsApp para negocios, también está ahí. Si tienes una intranet para la conversación interna con tus empleados, también hace parte de tu ecosistema digital, pero tiene un diferente público. Todos esos elementos, como plataformas digitales, hacen parte de tu ecosistema. Pero no solamente las herramientas hacen parte del ecosistema. Las estrategias micro y los objetivos también hacen parte de tu ecosistema. Es decir, por ejemplo, para la web, en el ecosistema está la página web. Pero el SEO y el SEM, que son las estrategias de posicionamiento para la página web, también deben estar dentro del ecosistema digital. Lo mismo pasa con las redes sociales. La micro estrategia de crecimiento, de seguidores, de engagement que tengas para tus redes sociales debe estar dentro de tu ecosistema, porque esos son los otros elementos que le dan vida a todos esos puntos que tienes ahí dentro de tu ecosistema digital. Entonces, es ese universo con el que le das vida a tu marca a través de todo lo digital, teniendo en cuenta redes sociales, blog, todo lo que tenemos. Algo muy importante, y es que no debemos pensar en un ecosistema digital como, ay, yo quiero estar en todas las redes sociales, yo quiero un blog, yo quiero una página web, yo quiero todo a la vez. No. Esto debe estar encaminado en una estrategia, con un discurso, con unos contenidos específicos, para poder que ese ecosistema se mueva y, como les decía al principio, evolucione y crezca y llegue a los objetivos que tienes planteados con tu marca a través de lo digital y te haga generar una conversación, una comunicación efectiva y eficaz con todos tus públicos. A Juan Pablo, muchísimas gracias. Si ustedes están preguntando, ¿pero por qué estamos hablando de temas digitales? Pues, porque no solamente esa es la realidad, sino porque Telemedellín es mucho más que un canal de televisión, más que esta primera pantalla en la que nos estamos viendo. Las redes sociales hacen parte fundamental de todo nuestro sistema en Telemedellín y también la emisora de la que ahorita les hablaremos un poquito, que también es un medio de comunicación muy importante. Ahora los voy a invitar a que se programen, prográmense con TM, con el programa Loliando. Me encanta este programa que llegó de lunes a jueves en las tardes con María Victoria Guerrero y Bea. A las 4 y 30 de la tarde, usted no puede perderse el nuevo contenido de Telemedellín, Loliando, guiado por las talentosas presentadoras Beatriz Arango y María Victoria Guerrero, que le harán pasar un rato agradable. Loliando es un espacio nuevo de Telemedellín en el que queremos que todas y todos nos acompañen en las horas de la tarde. Será de 4 y media a 5 y media de la tarde, con las presentadoras Beatriz Arango, periodista de moda, y María Victoria Guerrero, psicóloga. Con ellas hablaremos de temas de belleza, moda, tendencia, salud y muchos temas más. Y como todo buen magazine, tendrá una gran variedad de temas de interés. Bueno, el programa es un magazine, serán un set en el canal, un espacio muy bonito que hemos creado con los compañeros de escenografía, muy ameno, en el que queremos que todos nos acompañen a pasar las tardes. En Telemedellín, las tardes en la televisión local, las pasaremos Loliando juntos. Los esperamos. Nos vemos en Loliando. Lunes a jueves a las 4.30 de la tarde. En nuestro canal Telemedellín, aquí te ves. Medellín ha tenido procesos difíciles a lo largo de su historia. No obstante, ha salido adelante y es un referente para el mundo como ciudad innovadora. El programa Medellín es muestra esos cambios positivos de la ciudad. Es un programa que retrata los procesos sociales, los procesos culturales, económicos de esta ciudad, que a pesar de tener momentos complicados históricamente, ha logrado salir adelante para ser un ejemplo en Colombia y en el mundo. Y en agosto de 1948 se fundó la emisora cultural Radio Bolivariana. Son pocos los años que ha necesitado nuestra ciudad para mostrar grandes cambios que merecen ser resaltados. Que Medellín haya cambiado tanto en tan pocos años, porque 20 o 25 años en la historia de un país realmente es poco, es muy significativo y yo creo que en este programa vamos a consignar y estamos consignando todos esos cambios y sobre todo mostrándole al televidente cuáles han sido las personas que han hecho grande a esta ciudad. Una pausa en las noticias. Bienvenidos y bienvenidas. Por estas y otras razones, no puede perderse el programa Medellín Es. Invitamos a todos a que vean Medellín Es, un programa fresco, bien narrado, bien contado, que les va a mostrar esos procesos importantísimos de la ciudad, de una ciudad que se transformó y que sigue mirando hacia adelante. Me siento como una mamá orgullosa con estos contenidos, de verdad son hermosos. Con Loliando me pasa que quiero estar todos los días a las 4 y 30 con ellas dos, porque pasan delicioso, además tienen buen gusto, charlan rico, y eso es lo que queremos, que las tardes podamos loliar, que ustedes desde sus casas estén loliando. Y el contenido que nos habla Rafael con Medellín Es, dense la oportunidad de ver estas crónicas tan hermosas de lo que significa nuestra ciudad. De verdad que los contenidos que hacemos son con tanto amor, que me siento feliz cuando los podemos compartir con ustedes. Y ahora les vamos a contar de esos personajes que no los vemos a diario, que no sabemos que hacen parte de Telemedellín, pero que son fundamentales, que sin ellos no podríamos hacer la televisión. El turno de hoy es para un Lúmino Técnico, para Jorge Hernández, que es fundamental en todo este proceso de televisión. La labor de Lúmino Técnico es crear ambientes y darle identidad a cada programa con la iluminación, las sombras, las texturas y los fondos. Esto se hace con la ayuda de los compañeros de escenografía, el director de cámara y el director de cada contenido. Estás viendo Aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. Aquí te ves, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Promesa que cumplimos todos los días y a cada hora. y esa es la razón por la que el nombre de nuestro programa, El Defensor del Televidente, se llama Así, Aquí te ves. Y prueba de ello es la sección que se llama TMT Responde, que en este caso es una comunicación de Natalia Cano. Natalia Cano se refirió directamente al programa En Apuros. Veamos qué nos dice Natalia. Buenos días, mi petición de consulta es saber qué debo hacer o dónde debo dirigirme para ser invitada al programa En Apuros. Soy auxiliar de enfermería, actualmente trabajo en Metro Salud y también en mi emprendimiento Lactando con Amor en Instagram. Y deseo estar en el programa para ayudar y aportar a tantas mamás y papás que requieren asesoría y acompañamiento. Estaré pendiente a su respuesta, eso nos dice Natalia Cano Bedoya. Natalia Cano se nota que es una seguidora de nuestro programa porque los lunes están dedicados a este tema tan importante en la primera infancia que es la lactancia. Así que esta es la respuesta que le da su director, Juan Pablo Ortiz. Hola gente de Aquí te ves, soy Juan Pablo Ortiz, el director y presentador del programa En Apuros. Recibimos el mensaje de Natalia Cano que nos manifestaba ese deseo de ser parte del programa, de sugerirnos temas de lactancia y pues bueno, la buena noticia es que en Apuros los lunes son de lactancia y estamos recibiendo todas las experiencias y todo lo que los profesionales y personas que están de lleno con este tema nos puedan compartir. Así que ya tenemos tus datos y seguramente estarás por nuestras pantallas de En Apuros y de Telemedellín, aquí te ves. Y a propósito, pues de nuestros días, nuestros martes son martes de manualidad, los miércoles de mecato saludable y los jueves son de juegos. En Apuros es un programa sobre crianza consciente y respetuosa que busca que fortalezcamos cada vez más las familias, que busca que nuestros hijos, que los niños que están bajo nuestro cuidado crezcan cada día más en amor. Es de lunes a jueves a las 3 de la tarde. Por Telemedellín, aquí te ves. Crianza, consciente, responsable, pero sobre todo con amor, así lo dice su director Juan Pablo Ortiz, que además él predica y obra porque está creando dos hijos hermosos y está basado justamente en estas tres premisas. Les decía hace un ratito que Telemedellín es mucho más que nuestra primera pantalla, ya mucho más que un canal de televisión, así que aquí les vamos a contar de la emisora. Aquí te escuchas. Desde hace siete años, nuestro canal decidió apostarle a otros formatos de comunicación, como la radio online. Y además tengo que decir que... Una apuesta por llevar todas estas historias por medio de los sonidos, la música y la voz. Sus realizadores sienten pasión por este trabajo. Y esa es la principal motivación de la radio. La radio tiene una magia muy especial. Yo tuve la oportunidad de empezar hace 27 años y todavía sigue enganchando. No sé en realidad qué es lo que tiene. Es esa... Llegarle al público sin que te vean, por ejemplo, que tu voz se conozca y que la gente te reconozca solo por tu voz. Es algo muy especial. Eso es una locura. Eso es algo que tú entras a cabina y se te van las nueve, diez horas del día haciendo radio. Esto es una constante desde que estamos, desde que la emisora nunca para, comenzando por eso. Desde que entramos nosotros en la mañana hasta las siete de la noche estamos sentados haciendo radio, haciendo todo tipo de programas. Telemedellín Radio hoy se ha consolidado como un medio comunicativo activo, con una variada programación y abierto para la ciudadanía. Nosotros recibimos llamadas, atendemos a la gente por el Facebook, tenemos Facebook Live, interactuamos con la gente, tenemos unos invitados también. Un espacio para vivir la ciudad desde sus sonidos, porque en Telemedellín, aquí te escuchas. En Telemedellín, aquí te escuchas. Nos decía Sandra Flores Adarbe, quien estaba compartiéndonos esta nota sobre la emisora. Nosotros siempre les decimos que este programa es de ustedes, que queremos que ustedes sepan lo que pasa en el canal, no solamente lo que hacemos para los programas que salen por televisión. Y estamos muy felices porque a Telemedellín, al canal Parque Gabriel García Márquez, llegó un nuevo integrante. Una obra de arte donada por un artista de la ciudad, un dinosaurio. Así que vamos a ver esta historia. Aunque según la historia, los dinosaurios existieron hace más de 240 millones de años, este tiranosaurio rex nació en pandemia y en el barrio Buenos Aires. Su inspirador fue el hijo de José Hernán González, quien es aerografista, muralista, pintor, escultor y creador de esta obra de arte. Un dinosaurio realista de 25 kilos de peso, con una altura de un metro con 60 centímetros, 320 de largo y 70 centímetros de ancho. Bueno, hoy estamos regalando un tiranosaurio rex, el cual está hecho de alambres, un óseo esqueleto, está hecho de espuma, de silicona y bueno, y un acabado final. José Hernán dedicó sus horas de encierro a causa del coronavirus a darle vida a este gigante. Su objetivo, que quedara lo más realista posible para deleite de sus admiradores. Una vez concluido, tomó la decisión de donárselo al Canal Parque de Telemedellín, Gabriel García Márquez. La idea nació como un emprendimiento, entonces pensamos en Telemedellín, porque igual tenemos gente muy allegada a nosotros, que le gusta mucho estar acá en el parque. Entonces decidimos que el mejor lugar es en Telemedellín. Después de llevar varios meses en la terraza de su casa, le llegó la hora al tiranosaurio de cambiar de casa. ¿Qué es lo que nos da? Aquí vamos este... Sí, sí, sí. Vamos a hacer esto. Eso. Bajamos esta cuerda para que no lo haga un minuto. Sí. La bajada del tiranosaurio, todo un camello. ¿Para que caiga al piso, José? Sí, sí. Lo que pasa es que hay una moto ahí. Bueno, esto es hielo. Sí, ya lo estoy hielo. El esfuerzo bien valió la pena, pues su nuevo hogar esperaba ansioso por él. De la base, ustedes así lo cogemos. De su traslado fueron testigos algunos medellinenses, quienes en la calle se vieron sorprendidos por esta carga inusual. ¡Ay, dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Soportó intacto las miradas y la velocidad propia de la emoción de quien quería ponerlo a salvo en su nueva casa. Y así, de esta manera, ante las miradas de empleados y visitantes de Telemedellín, llegó el tiranosaurio Rex para hacerle compañía a las especies vivas existentes en el parque. Y así también, algunos palparon su textura realista. Parece como piel de verdad. Este Osequio es para todo Medellín, desde Telemedellín, para que todo el mundo pueda disfrutar este maravilloso parque que tiene el canal. Y bueno, con una pieza más para que puedan disfrutarlo y que, bueno, en un futuro no tengamos uno solo, sino que tengamos otras especies también. Efectivamente, este gigante que representa a los de su especie y que genera fascinación en millones de personas, llegó al parque de Telemedellín, un lugar apropiado donde, sin duda, será cuidado y valorado. Aquí, todo se conjugó, la solidaridad de un excelente artista, la inspiración de su pequeño hijo y la acogida por parte de Telemedellín de su nuevo inquilino, para disfrute de todos. ¿Y nos lo vas a regalar? ¿Cierto que lo vas a regalar? Sí, a Telemedellín y a Medellín. Sí, venga, Telemedellín, aquí te ves. Sí. De verdad, no veo la hora en que este canal parque se pueda reabrir para que todos vengan, no solo para conocer el dinosaurio, sino todo lo que encierra este bello lugar, que, insisto, es uno de los más hermosos de la ciudad. Nos despedimos por hoy, pero los dejo en compañía de Yesenia Leudo, es una nota que hicimos sobre ella, uno de los nuevos talentos de Telemedellín. Nos vemos la próxima semana. Yesenia Leudo ha tenido una pasión toda su vida, fortalecer la identidad afrocolombiana, depender los derechos de las comunidades técnicas y trabajar en liderazgos juveniles. Es una lideresa comunitaria que trabaja incansablemente por las comunidades de Medellín. Yesenia llega a Telemedellín a asumir un nuevo reto, llevar todo ese trabajo social al formato de la televisión por medio del programa Medellín Diversa. Bienvenidos a Medellín Diversa, un espacio en el que se visibilizan las historias que hacen parte del tejido social del municipio de Medellín. Para mí es algo muy importante, porque desde los medios de comunicación es muy importante empezarle a dar otras narrativas, otras lecturas a la ciudad, donde visibilicemos esa diversidad que hay en la ciudad, esa diversidad sexodiversa, valga la redundancia, esa diversidad étnica, pero también esas otras prácticas inusuales que muchas veces en el día a día no caemos en la cuenta que existen en el espacio, que existen en la ciudad. Medellín Diversa es una gran oportunidad para Yesenia. Se siente feliz de realizar este trabajo y ya tiene un objetivo trazado para realizar el programa. Que podamos mostrarle al mundo, al país, esa diversidad que tiene Medellín, porque aunque a veces no seamos conscientes del asunto, Medellín es tan diversa como la misma humanidad, entonces la idea es empezar a visibilizar estas nuevas narrativas. Este nuevo programa es un gran espacio para todas las comunidades de nuestra ciudad. Todas las personas tienen cabida negra. En Medellín Diversa van a ver historias sobre la población afrocolombiana, afrodescendiente en el territorio de Medellín, sobre la población indígena, sobre la comunidad LGBTI, personas con discapacidad, y todas esas nuevas narrativas que nos cuentan otra historia de la ciudad, que enriquecen el lenguaje, que enriquecen la cotidianidad de Medellín. Y que además en Medellín Diversa vamos también a hacer una invitación a reconocer y abrazar la diversidad que tenemos en nuestro territorio. ¡Aquí te ves, aquí te ves! ¡Aquí te ves, aquí te ves! En Telemedellín, aquí te ves. ¡Aquí te ves!